Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Semana en Imágenes, un programa cargado de muy buenas noticias. La primera de ellas está relacionada con la visita que recibimos por parte de la alcaldesa Claudia López a la segunda torre de la Umez Meysen. En su visita dejó una vez más en claro lo importante de esta obra para todos los habitantes del sur de la ciudad y a su vez verificó el plan de ejecución de su construcción para que ésta sea impecable. Dentro de esos planes de ejecución se encuentran varios procesos que se vienen cumpliendo. Uno de ellos es la firma del acta de inicio de obra con la cual la empresa ganadora de la licitación da marcha y prende motores para continuar su construcción. Ahora bien, esa no es la única buena noticia porque también les quiero contar que de igual manera se firmó el acta para el inicio de construcción del CAPS Danubio en la localidad de Usme. Especialistas más cerca a su casa, con instalaciones espectaculares, con equipos de última tecnología y con el mejor personal de la salud que siempre lo va a atender poniéndole el corazón. Nuevas obras, nuevas unidades de servicios de salud y nuevas oportunidades para mejorar la salud de los bogotanos. Todos los días trabajamos para ser mejores y eso también lo demuestra la adquisición de 83 nuevos monitores multiparametro que llegan para equipar las unidades de cuidados intensivos de la subred sur. Estos monitores adquiridos por la Secretaría Distrital de Salud cuentan con una gran virtud y es que van a facilitar el monitoreo de los pacientes desde las salas de enfermería y brindar respuesta más oportuna a nuestros pacientes. Este pedacito se lo quiero dedicar a todo el equipo de biomédicos quienes hacen la instalación de estos equipos para que puedan funcionar nuestras unidades de cuidados intensivos, nuestras salas de hospitalización y las salas de cirugía, entre otras. Personas que le ponen el corazón a lo que hacen y que con su labor salvan vidas a diario. No nos quedamos quietos y seguimos camino a la acreditación con diferentes acciones. Una de ellas se relaciona con la visita de nuestro gerente, el doctor Luis Fernando Pineda a Sumapaz, en donde habló con los colaboradores, recorrió las instalaciones de la Unidad de Servicios de Salud Nazaret y evaluó los avances en los planes de mejora que se trazaron para mantener ese reconocimiento frente al Icontec. Otra de esas acciones tiene que ver con la celebración de la Semana de la Seguridad del Paciente. Con un montón de actividades, con colaboradores y usuarios, reforzamos y mejoramos en la ejecución de estas acciones que sin duda alguna repercuten en la salud de nuestros pacientes y con las cuales se pueden salvar vidas. Bueno y ya para cerrar, lo que les quiero recordar es que en esta nueva realidad no queremos decir que el coronavirus ya no existe y que no es un peligro para todos nosotros, por el contrario. Es cuando más tenemos que estar cuidándonos, cuidemos nuestra salud, cuidemos la salud de nuestras familias, usemos siempre muy bien el tapabocas, lavemos las manos de manera continua y sobre todo mantengamos el distanciamiento social. Si ustedes quieren saber cómo cuidar de su salud, de todos los suyos, por favor síganos en todas y cada una de nuestras redes sociales. Chao pues.